Música Bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida, soy Giovanni Crauwinkel, me encuentro en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en este el Centro de Tecnología y Educación Permanente, el TEP, pues hemos sido invitados a un importante conversatorio sobre el Sínodo de la Sinodalidad, que impartirá a Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, Obispo de San Francisco de Macorís y Delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano, como participante en este importante encuentro eclesial que la Iglesia Católica celebra a través de esta estructura, este organismo creado por Pablo VI que se llama el Sínodo de los Obispos. Con este tema de la sinodalidad, escucharemos en este conversatorio las explicaciones de lo celebrado en su primera asamblea en octubre del año 2023, en la que nuestros canales desde Televida y todos los canales aliados como Promesa MRC en Brooklyn, Inmaculada TV en Atlanta, así como Luz Divina TV de Santiago, pues unidos hemos llevado adelante esta cobertura especial y dos o tres meses antes, pues estamos hablando ya de la participación de Monseñor representando la República Dominicana en esta última sesión que se celebrará en octubre del año 2024. Así que les presento a ustedes este conversatorio realizado aquí en la Pontificia Universidad Madre Maestra en su recinto de Santiago de los Caballeros. Bienvenidos sean todos ustedes. El Padre William Arias, director de esta Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, nos explica de qué se trata este evento. Adelante Padre William. Saludos, yo soy el Padre William Arias, director de la Escuela de Teología de esta Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. El evento que tenemos hoy es con Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís y antiguo rector de esta universidad, sobre el sínodo de la sinodalidad. ¿Por qué como un señor Alfredo? Primero por su conocimiento vasto que él tiene sobre la iglesia, su doctrina, y también porque él es el delegado por parte de la Conferencia Episcopal Dominicana para el sínodo de los obispos que se está celebrando. Digo que se está celebrando porque ya se celebró una primera etapa el año pasado y ahora viene la segunda etapa en octubre y él va a ser nuestro representante. Por eso, ¿quién mejor que él para hablarnos a nosotros de lo que es este sínodo, cuyo tema precisamente es la sinodalidad? Gracias. Pasemos ahora a escuchar este conversatorio, estas palabras, y aprendamos de esto que Monseñor nos va a explicar sobre el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué es sinodalidad? Sé que a muchas personas les preocupa este término y este sínodo, pues Monseñor nos aclara de qué se trata. Escuchemos y disfrutemos de este conversatorio. Gracias. Muy buenas tardes, significa un verdadero placer para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en su Escuela de Teología de Civiles para el panel Sinodalidad y Sino, Los Nuevos Caminos de la Iglesia, dándoles a conocer este proyecto especial que nos prepara el Papa Francisco junto a la sinodalidad y lo relativo al próximo sínodo de los obispos en octubre. Saludamos la presencia de su Excelencia Reverendísima, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, Obispo de San Francisco de Macorís y Delegado de la Conferencia Episcopal Dominicana para el sínodo de los obispos, nuestro conferencista invitado, Reverendo Padre Julio Antonio Arias Arias, Director de la Escuela de Teología Acámbios de Santiago, El Profesor Richard Bartolo Núñez Verdes, Docente de la Escuela de Teología de nuestro campus de Santiago. Distinguidos sacerdotes, religiosos y religiosas, agentes de pastoral de nuestras provincias eclesiásticas del norte, invitados de Santo Domingo, quienes nos sintonizan a través de Televina, Canal 41, el canal católico de la familia, y Luz Divina TV, así como otros, quienes nos sintonizan desde nuestros medios de comunicación digitales que siempre hacen eco de nuestros mensajes. Estudiantes de nuestra escuela, miembros de la comunidad eclesiástica y académica, siéntanse bienvenidos con este aplauso. Bienvenidos. A continuación, continuamos acercándonos a la sinodalidad, la participación activa y colaborativa de todos los miembros de la Iglesia en la toma de decisiones en la vida eclesiástica, un enfoque que destaca la importancia de la comunión, el diálogo y la corresponsabilidad dentro de la comunidad cristiana. Ofrecemos este evento a nuestro Padre Celestial y escuchamos la presentación de nuestro conferencista invitado junto al Padre William Arias, director de la Escuela de Teología, Campo Santiago. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Yo les invito a todos a que nos pongamos en pie y vamos pues a hacer dos oraciones. Una oración que es para la realización del sino y una oración que es ya de tradición de la Iglesia que se realiza ya cuando comienzan las sesiones del sino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para caminar juntos. Caminamos hacia ti, Señor, con nuestras alegrías y nuestras heridas. No avanzamos al mismo ritmo, pero la sed de tu palabra nos guía, que nos ilumine y nos reúna en la inclusividad de culturas y creencias. La escucha nos abre un camino nuevo. Compartir fraternalmente la fe nos une, acogiendo lo que nos falta. Entonamos los cantos de nuestros antepasados. Mientras caminamos con nuestra pequeña hermana Esperanza, de pie partimos el pan en la posada de Pascua. Tú caminas con nosotros en nuestros caminos hacia Emmaus. Somos los miembros vivos de tu cuerpo. Envía tu espíritu de comunión y de paz. Que nos renueve en el silencio de tu presencia. Guárdanos en el amor misericordioso de mi Padre y enséñanos la unidad en la diversidad. Oración para el cielo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros. Apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones seguien por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Siento. Nuestro conferencista, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, nació el 5 de julio de 1961 en San Francisco de Macorís, República Dominicana, en el matrimonio de Luis María de la Cruz y Consuelo Valdera. Es el penúltimo de 11 hermanos. Inició su formación primaria en su ciudad natal y lo terminó en la Escuela de las Cordas de Nagua. Fue ordenado sacerdote en Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, en el año 1991. Es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica, por nuestra universidad, y doctor en teología área de pedagogía religiosa por la Universidad Friedrich Wilhelm de Bonn, Alemania. Obtuvo un máster internacional en gestión universitaria en la Universidad de Alcalá de Henares, de España. Fue rector de la Universidad Católica Nordestana desde el 2009, donde previamente se había desempeñado como vicerector del 2005 al 2006. Y ha sido uno de los principales precursores de esta casa de estudios superiores. En el ejercicio sacerdotal, ha desempeñado diversas funciones esclesiásticas, que la ha alternado con su labor académica. A saber, vicario parroquial en la parroquia Santa Cruz Cabrera Nagua, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol Los Rieles, San Francisco de Macorís, formador en el Pontificio Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, desde el año 96 al 2000, párroco de la parroquia universitaria Santa Teresa de Jesús Campo UBNE, vicario auxiliar de la parroquia San Bartolomé de Urabo, aquí en Santiago, rector regio gexemaní para Centroamérica, México y el Caribe, del Instituto de Sacerdote Diocesano de Shonsta, y párroco de la parroquia universitaria Santa Teresa de Jesús San Francisco de Macorís. Se desempeñó además como presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades del 2013 al 2015. Hasta el momento de su nombramiento por el Papa Francisco, se desempeñaba como rector magnífico de esta Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Desde el 15 de enero del 2015, ha realizado diversas funciones en el sector superior como profesor y decano en varias instituciones y en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. El 15 de mayo del 2021, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, y le nombró como su sucesor de esta diócesis a la cual, pues, en estos momentos, pastorea. Con ustedes, pues, nuestro exponente de esta tarde y de nuestro tema, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Buenas tardes, Padre William, nuestro amigo Richard, cada uno de ustedes, queridos docentes, estudiantes. Para mí una gran alegría poder estar de nuevo por aquí, por esta Casa de Altos Estudios, ya que fui rector por seis años. Hasta el año 2021, que, como decía el Papa, me elige obispo de San Francisco de Macorís, y vuelvo a mi tierra natal. A este salón yo le llamaba Evoin 787, porque es largo y bajito. Entonces, estamos aquí. Hay dificultades quizás para ver algunas audiovisuales, pero no importa. Lo que queremos es conversar un poco sobre el sínodo de la sinodalidad, y dejar un tiempo para preguntas. O sea, no importa el tipo de pregunta. Jairo, que está aquí, me dijo, le tengo dos o tres preguntas calientes, yo ya digasla, que yo se le enfrio. Él fue el que diseñó el escudo episcopal mío, con el lema, da razón de la esperanza. Así que aprovecho para dar también públicamente mi agradecimiento a él. Es el sínodo convocado por el Papa Francisco. Lo primero que tenemos que decir, el sínodo es una reunión. una reunión de obispos, de manera especial, para que, para dialogar, dialogar diferentes temas, temas de la iglesia, temas del mundo, cómo la iglesia debe responder a una situación concreta que se da. Eso es lo primero. Se trata de discernir, mirar, reflexionar, no es algo que se hace a la ciega, ni rápido, sino se reflexiona. ¿Por qué? Porque es sobre todo para decidir trayectorias a seguir en la iglesia. Hay sínodos y hay concilios. El primer concilio oficialmente conocido fue el concilio de Nicea en el 325, que el próximo año se celebran 700 años de ese concilio y veremos en una de las propuestas del sínodo, de la sinodalidad, es que se celebre ese gran acontecimiento. Los últimos sínodos que hemos tenido, el sínodo sobre la familia, el sínodo sobre los jóvenes, el sínodo sobre la Amazonía y el sínodo actual sobre la sinodalidad, que tiene dos sesiones. La primera sesión fue el año pasado, del 27 de septiembre al 27 de octubre. Y este año se tiene la segunda sesión en la misma fecha. Y se tiene en Roma. Somos uno de los 384 participantes del mundo entero. Del mundo entero. Y ahí estamos convocados de nuevo para reflexionar. ¿Qué cosas nuevas o qué aspecto trae este sínodo de la sinodalidad? Y es que vuelve a recuperar una palabra de donde viene propiamente la palabra sinodo, del griego sinodos. Que es caminar juntos. Sin, juntos, y odos, camino. Caminar juntos. para los que estudian griego, la V que nosotros decimos en griego es la N. Y ese caminar junto, la pregunta clave que está en el sínodo, la sinodalia es ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? O sea, ¿cómo ser una iglesia sinodal? Luego, les diré esa característica de esa iglesia sinodal. Pero sobre todo es ese caminar juntos. Y cuando hablamos de caminar juntos, hay bondades y hay dificultades. Imaginémonos nosotros subiendo al pico de arte. Piense cada uno subiendo al pico de arte cuáles dificultades ocurren, pero también todo el desafío que implica. Caminar juntos significa que hay que ir juntos, no separados, con los que caminan rápido y los que caminan lento. La gacela y las tortugas. Imagínense ustedes eso. cuando tienen que caminar juntos. Y ahí en la imagen vemos uno que se devuelve. Hay gente que dice no, yo no puedo caminar con toda esa tortuga. Yo me voy por otro camino y se van por otro camino. Esos son los desafíos que tiene el sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo caminar juntos? Y hay grupos, hay países que quieren y se delante. Quizás ustedes han oído el caso de Alemania, que hay varias dificultades, pero es porque los alemanes quieren caminar más rápido. Tienen desafíos muy diferentes a otros países y nosotros que somos más tranquilos en ese sentido a nivel de iglesia, queremos ser más lento. Pero por el camino también encontramos personas que están sentadas que dicen no, yo no voy a caminar, déjense de eso, no voy a caminar. Ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque una iglesia sinodal lo que quiere ser es una iglesia de toda raza, pueblo, lengua y nación. De toda raza, pueblo, lengua y nación. Es el gran desafío de nuestra iglesia católica que está presente en todos los países. del mundo. En uno, una gran presencia, en otros, una minoría pequeña. Por ejemplo, este en el sínodo estaba en la misma, en el mismo lugar hospedado con un obispo de Grecia que estaba contentísimo porque su diócesis apenas tiene siete parroquias. Siete parroquias tiene aquí en la zona yo creo. La zona. pero es así, o sea, diferentes pueblos, diferentes lenguas que pensamos distintos y eso en el sínodo se toma en cuenta. Cuando se habla, hablamos los del occidente, pensar en el oriente, pero pensar también en África que tiene una forma, una manera distinta de pensar, de actuar y de vivir. Es ese caminar junto. En ese caminar junto, ¿qué es lo que busca el sínodo de la sinodalidad? Encontrar un nuevo rostro de la iglesia. El rostro de la iglesia. Ahí ven la imagen, diferentes rostros. ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es ese rostro de la iglesia que procura el sínodo de la sinodalidad? Una iglesia que escucha, que escucha a todos, yo les invito a escuchar, a ver ese documental del Papa Francisco con los jóvenes, el Papa Francisco responde. O sea, que él va a un grupo de jóvenes y le hacen preguntas de todo tipo. Caliente, como decía Jairo, y frías, pero él les responde a todas. Esa es la iglesia que abraza. ¿Por qué? Porque como madre tiene que acoger a todos los que llegan a ella. No es una iglesia que rechaza. Que dice, aquí están los santos, aquí están los pecadores, aquí están lo de Gurabo y aquí están lo de Cienfuegos. No, todos. Abraza a cada uno. Esa es la iglesia que acoge a los que están fuera, a los que están fuera. Esa es la iglesia que acoge a los que se han quedado, que se han quedado detrás. Esa es la iglesia que acoge a los desechados por la sociedad, a los que son rechazados socialmente. Esa es la iglesia que acoge a los diferentes, a los que piensan diferente a uno y tenemos que aprender también a convivir, a dialogar con los que piensan diferente a nosotros. La sinodalidad no es un método, no es un método, no es una doctrina que se va a desarrollar nueva. Muchos creen que el sínodo va a cambiar la doctrina y vemos en muchas prensas amarillistas que en el sínodo se va a decidir tal cosa, que el sínodo va a decidir que los católicos se casen, que los sacerdotes se casen, que el sínodo va a decidir que el matrimonio entre parejas del mismo sexo y todo eso. Incluso, estando nosotros allá en Roma, el sínodo, nos llega a una pancarta que dice el día 13 se va a un día Roma. No vayan al sínodo porque hay boquetadores también dentro de la iglesia que se ruchan el palo a otro. O sea, eso será la iglesia una institución también humana. Será todo eso. No es a desarrollar nueva doctrina. Tampoco no se trata de un acontecimiento el sínodo de la sinodalidad. Más bien, el sínodo de la sinodalidad es un modo de ser de cómo debe ser la iglesia. Es esa búsqueda de transparentar cada vez más la imagen de Cristo como esposa del Cordero, como decimos en la teología. Es una manera de actuar, la sinodalidad es una manera de actuar de cómo decidir juntos y más adelante le voy a decir los temas que estamos discutiendo. cómo se trata de esa manera de actuar, de pensar, de esperar a otros, de acoger a otros. Pero también es una forma de vivir. La sinodalidad se vive. Y ese ejemplo lo vivimos nosotros allá con el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, todos éramos tratados por igual. Y cuando hablábamos se nos daban unos dos minutos, tres, terminados los tres minutos, no importa que fuera el Papa que estuviera hablando, se le decía ya se le pasaron los tres minutos. Y tenía que seguir. Pero también ahí todos estos títulos que nosotros usamos, su excelencia, su reverendísima, yo no sé cuántas cosas que no ponen, nada de eso se usaba. Quiere decir que los que estamos viviendo el signo de la sinodalidad estamos experimentando esa nueva forma de ser iglesia, la iglesia cercana, la iglesia que acoge, la iglesia que escucha. El signo de la sinodalidad es parte de un sueño del Papa Francisco. El Papa Francisco para mí es el gran renovador de la iglesia de los últimos tiempos. Él impulsa una reforma en la iglesia. Y esa reforma de la iglesia, el Papa habla de una iglesia misionera capaz de transformarlo todo. Pero también la iglesia es capaz de dejarse transformar. Dejarse transformar. Transformar. ¿Para qué? Para dar respuesta a la evangelización que exige el mundo actual. No se trata de autopreservar la imagen de la iglesia. Sino más bien someterla a una reforma, a una transformación. Y eso produce miedo. Eso asusta cuando hablamos de reforma. Ahora que estamos hablando del nuevo código, que vamos a hablar de la reforma fiscal, cada vez que se habla de una reforma, hay miedo. recuerdo aquí siendo reto cuando pasábamos de CICE al campo Solución, todo el miedo que había. ¿Cómo va a hacer eso? A cambiar de sistema, pero si todo está funcionando bien. Y se lucharon el palo algunos. Para que no se diera. Donde quiera que hay transformación, que hay reforma, hay tensión. No hay reforma, no hay transformación sin una tensión. Y eso estamos viviendo en la iglesia. Se lo digo esto porque cuando ven en la prensa que salen diferentes noticias, que tal, tan, con, no, es que es, es lo normal en un proceso de reforma, de transformación. Es una reforma de estructuras. Ya el Papa la puso en vigencia en el Vaticano. Hubo una transformación de toda la estructura del Vaticano. Pero se trata también de una conversión espiritual, de una conversión pastoral. ¿Para qué? Para que sura esa iglesia. Yo pongo la cita ahí para que la lea mientras tanto yo he estado comentándola. ¿Cuáles son las particularidades de este signo de la sinodalidad? Involucra a varios actores, como decía anteriormente, al Papa, a los cardenales, a los obispos, sacerdotes, laicos, de manera especial participación de las mujeres. Es el primer sínodo de la iglesia en toda su historia donde participa la mayor cantidad de mujeres. Son 84. 84 participan. No se ve abajo, ¿verdad? Participación de las mujeres, dice él, abajo. 84, muchas de ellas con voz y voto. Y algunos cadenales aparecieron, eso es imposible, eso es degradar a la iglesia católica, permitir que la mujer voten en un sínodo. Hubo quienes protestaron, por eso, no, ellas tienen voz y voto. El papel de la mujer, que es un tema muy importante en todo el sínodo de la sinodalidad. se hicieron varias encuestas para estructurar lo que es en la primera sesión. La primera sesión se hizo una encuesta a nivel mundial donde participaron creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes. Tengo que decirle también en el sínodo participaron personas que no son católicos, porque también ellos tienen, se les tiene que escuchar, porque dice la iglesia, sinodal es una iglesia que escucha a todos y ellos pertenecen a también. En esas encuestas que participaron aquí también, participamos como iglesia local, surgieron primero las convergencias en que estamos de acuerdo a nivel mundial, cuáles son las cuestiones que hay que afrontar porque hay diferentes terminologías que en un país se entiende de una manera, que en otro se entiende de otra y todo eso hay que tomarlo en cuenta porque es para el mundo. que el chino entienda al dominicano aunque sea de bono, pero hay que procurar que entienda uno y no es tan fácil encontrar esas maneras para afrontar las diferentes situaciones o discrepancia que se presentaban durante las discusiones. después las propuestas en que estamos de acuerdo la metodología fue convergencias cuestiones que afrontar y que proponemos que proponemos y de esas propuestas suben se resumen en 81 propuestas el rostro de la iglesia sinodal con 32 tenía que ser mayoría porque ese es el tema el rostro sinodal la misión como tener una iglesia sinodal en misión en el documento se acogen la segunda parte que todos discípulos todos misioneros con 28 propuestas y la última parte tejer lazos construir comunidad con 23 propuestas 21 propuestas resultados resultado de esa primera sesión recogiendo esas 81 preguntas el la secretaria general del sínodo se la presenta al papa francisco y el papa lo que dice bueno hay que seguir discutiendo sobre estos temas a mayor profundidad y se eligieron 10 comisiones de expertos en diferentes temas 10 comisiones esas 10 comisiones están actualmente trabajando los temas para luego para presentarlo en el próximo en el próximo octubre y ahí nosotros discutirlo de nuevo algunos serán ahí votados decimos bueno después de tal tema pueden ser aprobados otros se les deja a la reflexión porque estas comisiones no tienen tiempo específico para terminar sino se le da el tiempo necesario para ir reflexionando y leyendo bien cada documento no como el código oyeron aprobar sin leer o sea para leer para leer esas 10 propuestas se las voy diciendo por ejemplo la primera las relaciones entre las iglesias orientales católicas y la iglesia latina si nosotros tratamos el catolicismo iglesia latina iglesia oriental porque hay muchas iglesias locales regionales que son católicas pero pertenecen a un rito diferente que le llamamos el rito oriental que son alrededor de 13 14 iglesias que pertenecen al rito oriental que por razones todo por razones históricas se fueron desarrollando diferentes ritos litúrgicos y formas también de vivir la fe esa comisión está ya bastante avanzada la segunda comisión es la escucha del grito de los pobres porque algo que notamos en el sino es que hay una tendencia a olvidar a los pobres hay una tendencia a olvidar a los pobres una hermana religiosa contó bueno nosotros tenemos en londres casas de acogida de alimentación y siempre se nos dice pero el gobierno hace eso hermana para que ustedes lo hacen si el gobierno lo hace y ella dice nuestra experiencia es que ante la insistencia de que el gobierno lo hace nosotros empezamos a hablar con la gente con los pobres y nos decían no lo dejen hay una gran diferencia dice cuenta una una señora nos dijo yo sé que puedo conseguirla con el con el estado pero aquí yo encuentro algo más yo encuentro amor encuentro dedicación entonces si nosotros como iglesia atendemos trabajamos lo social tenemos que hacer una diferencia una diferencia la atención a los pobres la misión en el mundo digital es un tema que la iglesia está tratando de cómo utilizar los medios digitales la experiencia del COVID nos habló muy bien de la necesidad de seguir explotando diríamos las redes sociales y los medios de comunicación para que para que el evangelio llegue a los demás y ahí estaban los youtubers influencers católicos participando con mucho ahínco y con mucha emoción había un hay uno de México y una hermana religiosa española que son bastante activos en las redes sociales y ellos tenían su voz cantante ahí pero es para que sepan cómo la iglesia en el sínodo va a tratar y sigue tratando ese tema cómo responder al entorno digital se dice bueno queremos una iglesia nueva una iglesia que escucha una iglesia que acoge pero esa iglesia nueva esa iglesia que acoge no puede ser efectiva si no tenemos sacerdotes que piensen a nivel sinodal no se puede porque porque el sacerdote está trabajando con la gente con el pueblo y necesita también ser transformado y pensar de manera digital no crece los jefes lo sabe lo todo con quien no se puede discutir no están ahí para acompañar algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a temas a los ministerios específicos ahí se trata esos ministeriales específicas funciones es por ejemplo nuevas nuevos ministerios sobre todo ministerios que puedan desarrollar las mujeres ahí se está preguntando si las mujeres pueden ser diácones o no ya la pregunta si pueden ser sacerdotes y eso se quitó para otro tema no en el sino pero si el diaconado femenino el diaconado de la escucha es algo que el ministerio de la escucha perdón que es posible que salga como resultado del sino de la sinodalidad porque necesitamos personas en nuestras parroquias dispuestas a escuchar a escuchar estamos bien comunicados pero estamos aislados podemos conversar mucho por whatsapp por lo que sea pero no escuchados necesitamos el ministerio de la escucha otro tema es la revisión de los documentos sobre las relaciones entre obispos y la vida consagrada como el obispo se relaciona con la los sacerdotes con las congregaciones religiosas porque porque si es esa iglesia que escucha el obispo es el principal responsable de cuidar esa escucha escuchar a sus fieles escuchar a sus sacerdotes algunos aspectos de la figura y el ministerio del obispo para la elección de los obispos como se deben elegir los obispos en la metodología cual debe ser hasta ahora se hace consulta a mucha persona para elegir un obispo se pasa por un colador ahora que yo soy obispo y que me enterado es el colador por el que se pasa la mínima crítica que digan a mí pico los ojos un día a alguien de mal gusto hasta eso sale señores y se revisa lo mínimo y aún así se cuelan algunos hay revisión fuerte fuerte una octava comisión va a tratar el rol de los representantes pontificios una perspectiva sinodal misionera es decir los anuncios la anunciatura cual es la función de la anunciatura son embajadores o son misioneros del papa entonces ahí se está reflexionando mucho cual es la función de un nuncio porque el nuncio es un embajador él es embajador de la santa sede pero ese representante del papa también en el país que representa criterios teológicos y metodológicos sinodales para un discernimiento compartido sobre las cuestiones doctrinales pastorales y éticas controvertidas ese es de la comisión que tendría la parte más caliente porque es la que tiene que discutir si el el diaconado femenino la acogida de la de la comunidad LGTB en la iglesia tiene que reflexionar sobre la acogida de la gente en África que viven en poligamia hay ahí mismo un representante del sínodo que dice bueno yo soy hijo de tres mujeres porque mi papá tenía tres y yo me crié en las tres y a una le llamo bio mamá decía así de chiste y las otras son mamá también entonces para él decía bueno hay que cuestionar entonces mi madre no puede incomodar mi padre no puede incomodar son hombres de Dios son gente entregada y eso es muy muy problemático era discutir esas situaciones pero hay que discutirlo porque la iglesia de la escucha tiene que escuchar a todos y tiene que abrazar a todos y por último sería la recesión de los frutos del camino ecuménico en la en la praxis eclesial o sea cómo elegir esa esos caminos ecuménicos que tenemos con las diferentes iglesias cuál sería nuestra relación con las iglesias luteranas con las iglesias protestantes con las pseudo cristianas todo eso tenemos que discutirlo lo hago así en eso para darle pie luego lugar a la pregunta en concreto que es lo que queremos una iglesia donde todos somos discípulos todos misioneros todos misioneros y termino con lo que el papa dice el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio que buscamos con esta exposición sobre lo que estamos tratando evitar conjeturas da nuestro aporte de aquí de Santiago un buen aporte hubo de de las de un grupo de mujeres católicas un aporte muy bueno sobre el papel de la mujer en la iglesia fue acogido recibido con mucha alegría incorporado dentro de lo que nosotros como conferencia episcopal enviamos a la secretaria del signo como aporte muchas gracias y ahora las preguntas la búsqueda de transparentar cada vez más la voz de Cristo ser una iglesia que escucha que abraza necesitamos el ministerio de la escucha decidir trayectorias a seguir a la iglesia como ser una iglesia sinodal una iglesia de toda raza pueblo y nación el signo es una reunión de los obispos para dialogar diferentes temas agradecemos enormemente a monseñor sus aportes e iniciamos el espacio de preguntas como el papa nos invita al escucha este es el momento de iniciar el diálogo nuestros miembros del staff están con los micrófonos disponibles para ustedes solo deben levantar la mano e iniciamos este espacio y previo a iniciar este espacio una de las preguntas que nos van llegando es monseñor podría explicarnos como la sinodalidad puede influir en la toma de decisiones dentro de la iglesia y que cambios esperaba en las parroquias locales como resultados del próximo sínodo de los obispos lo primero es el papa empezando por el papa que el colegio de consultores que el papa tiene no solamente serían consejos para ser escuchado sino también deliberar decidir junto al papa en las parroquias el sacerdote tiene los consejos el consejo parroquial y otros tiene que en este concepto nuevo de la sinodalidad no solamente escucharlo sino decidir junto con ellos porque una cosa que yo escucho me aconsejan y yo hago todo lo contrario y eso se da mucho en las parroquias donde se habla con el parroco o los sacerdotes hablan con el obispo y se decide todo lo contrario no organismos de decisión colegiada es lo que se espera al finalizar este signo de la sinodalidad donde escuchemos pero también actuemos deliberar y decidir junto al papa preguntas en el auditorio manos arriba no todos a la vez ok tenemos una por allá Eli allá en el centro puedes ponerte de pie perfecto perfecto buenas tardes casi noches mi nombre es Diego Ernesto y mi pregunta viene siendo monseñor como se considera que nosotros los jóvenes podríamos aportar a que este el sinodo sea mucho más como podría decir ya que nosotros los jóvenes no tenemos la capacidad de participar en tales eventos por el hecho de que simplemente no tenemos la experiencia o el conocimiento pero aún así siento que nosotros también tenemos grandiosas ideas o podríamos llegar a tener grandiosas ideas pero no podemos actuar por el hecho de lo ya mencionado somos muy jóvenes algunos no somos profesionales todavía estamos aquí en la universidad como usted considera que podría el conjunto de personas que conforman el sinodo o diferentes de esas actividades que como como podrían ustedes ayudarnos a nosotros a ser parte de ese proceso para ayudar en sí a la sociedad Ernesto en el sinodo hay participación de jóvenes y son bastante escuchados las intervenciones de representantes juveniles cada vez que hablaron fueron muy 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 maduras y e incluso el tema de la misión digital el mundo digital no estaba para tratarse en el sinodo y uno de los jóvenes lo introdujo dijo estamos hablando de cómo llegar a los jóvenes y qué joven hoy se sienta hoy en radio AM dijo tenemos que utilizar las redes sociales de ahí que por ayuda de ellos se introduce el tema de la de la misión digital y se le encomienda a los jóvenes sobre todo de manera especial actuar en las redes sociales y su mayor influencia actualmente entre los jóvenes se hace a través de las redes sociales una forma llevando mensajes buenos no solamente buscando like decía creo en una entrevista con el feble antes de ayer que hay hasta un niño que decía que él tenía 100 likes decía así like no solamente que él está buscando like con noticias malas sino promover el bien a través de las redes sociales y creo que las es la gran oportunidad que ustedes los jóvenes tienen hoy en día de ayudar también en las parroquias en la parroquia a través de grupos juveniles se puede ayudar un ejemplo en mi dios es una parroquia que trabaja mucho con jóvenes y a mí me dio mucha alegría escuchar a la directora del liceo de la comunidad me dice que los jóvenes están participando en la iglesia este liceo este centro educativo ha dado un cambio radical radical se quiere decir que los jóvenes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia tienen una gran oportunidad no pierda la oportunidad de participar otra de las preguntas que nos van llegando relativa a la anterior cuáles son los principales desafíos que enfrenta la implementación de la sinodalidad en nuestras comunidades eclesiales y cómo podemos superarlos para lograr una participación más activa y comprometida de los laicos la actualmente en mi parte aquí en República Dominicana yo creo que uno de los mayores desafíos es entusiasmar a los sacerdotes porque creemos que no se ha involucrado mucho en lo que es la sinodalidad hay que entusiasmarlo para que entusiasmen a otros también o pedir a las comunidades que motiven a los sacerdotes que Ernesto llegue a su paro que le diga vea padre usted no habla de sinodalidad vamos ¿qué podemos hacer? es un desafío es un gran desafío a nivel mundial es lo que mencionaba cómo hablar el mismo lenguaje siendo diferentes pueblos en la misma palabra sínodo en el mundo griego de hecho ya no le no le significa mucho porque el griego antiguo entonces está tomando una palabra antigua para referirse a lo nuevo o sea para nosotros el signo es más bien reunirnos y nada más pero hoy en día en el mundo latino le da un nuevo significado y es caminar juntos no solamente hablar sino caminar es el gran desafío hacer eco a partir de dicha reunión motivarlos para que puedan motivar a otros una última pregunta dentro del auditorio por aquí maestro gracias de diferente a los demás que ha sido un acontecimiento a pesar de que no debe ser segundo cuando digo no es un acontecimiento para evitar de que solamente se reduzca a un acto a algo muy bonito no es un acontecimiento y no es un acontecimiento y no es un acontecimiento y no es un acontecimiento en ese sentido se aleja de eso pero claro eso acontecimiento de vital importancia para la historia de la iglesia la diferencia es la gran participación de actores que tiene actualmente que no lo tenía anteriormente se acumula la mayoría de los signos eran de obispos sacerdotes religiosos y ya desde el año 2000 para acá ya como han venido introduciendo nueva persona nuevos actores y este con la gran variedad de participación de la mujer que tiene y de personas incluso de otras iglesias que están ahí participando y por último porque quiere responder a una época que está que no sabemos cuál es o sea estamos en una época muy cambiante de muchos problemas gran falta de liderazgo de figuras claves de transformación ética también en el comportamiento el individualismo ético son es una época que si la miramos de guerras de individualismo total es complicada entonces responder en esa época tan problemática no es tan fácil y eso la iglesia quiere responder actualmente responder a pesar de las problemáticas tenemos una última pregunta por aquí y aprovechamos para cerrar este espacio bueno yo creo que soy el único periodista católico dominicano que estoy haciendo la cobertura en Roma y asistí casi el mes completo en octubre y por un lado me sentí muy bien de saber el proceso que la iglesia está haciendo de escucharnos porque yo he definido que palos y boga y palos y no boga si la iglesia no nos escucha entonces es una iglesia cerrada pero si ahora quiere escucharnos entonces es demasiado abierta yo vi monseñor una guerra mediática en sala de prensa todos los días usted lo comentaba un poco sobre estos temas candentes y eran los temas que le interesaba a la prensa secular que no le importa para nada la iglesia sin embargo vi una debilidad de los medios católicos en sacar realmente la fortaleza del sínodo usted cree que realmente a partir de octubre de esta segunda sesión ¿convendrán cambios muy pronto? ¿en qué tiempo se prevé luego que se cierre esa segunda sesión? ¿qué va a pasar? que me parece que no quedó como muy claro ¿qué va a pasar después de octubre ahora? y queremos saber a dónde terminará este sínodo si ahora lo que vamos a discutir los temas que se presentaron en los 10 grupos que van a presentar los 10 grupos uno está muy adelantado por ejemplo ya hubo un documento sobre el Papa sobre el Obispo de Roma y su papel dentro de lo que es el ecumenismo ya ese se adelantó se va a repensar el papel del primado del papado perdón no del primado sino del papado como tal y los cambios así cambio rápido en 10 años que se está estipulando oír porque sepan que la iglesia se toma tiempo no va deprisa pero no se detiene entonces hay posibilidades ahora bien si se han dado ya cambia en la estructura del Vaticano pusieron ellos primero el ejemplo y en los episcopados en los obispos si ustedes observan los últimos nombramientos de obispos todos son personas sencillas ya eso de los obispos que se creían príncipes de la iglesia católica ya eso no existe la mayoría son personas que trabajan con el pueblo que trabajan en medio del fuego en lugares difíciles y así así y los cardenales también entonces ya eso ha cambiado por lo menos después la demás veremos liturgia no va se ha propuesto un cambio litúrgico y es un lenguaje más inclusivo es posible que haya cambio en los libros litúrgicos o sea como que la mayoría de la oración termina y por todos los hombres ya cambiar la parte del hombre y mencionar la mujer también las personas la mayor conciencia de la iglesia en la transparencia eso sí va a ser bastante rápido de tener una iglesia más transparente que dé cuenta de lo que hace a nivel de finanza a nivel de organización etcétera etcétera eso serían pero el primer cambio ya lo estamos viviendo con el papado una iglesia más transparente y un último aporte de nuestro director el padre una mujer para darle chance a una mujer y nos acercamos por allá también el micrófono vamos a buscar otro micrófono sí por ahí ahora la transparencia y la diversidad me recuerda al padre de la ciudad de la ciudad que se dice ¿sí? sí yo recuerdo siendo el adolescente que toda esta idea para los jóvenes que están aquí es que por aquí salían los ingresos que se dicen cuando la venta que se hizo y creo que son las limitaciones porque a veces el manejo libre se pasa también en un matrimonio si cada quien tiene un manejo económico individual puede caer en una situación de la gente de una segunda familia porque la mujer no sale de una maldad entonces quizás no se preocupina si no debo distanciar un poco del sistema que se usó en la iglesia definitiva que todo lo que nos realizó los diarios era el manejo administrativo para ustedes de la iglesia y a veces eso se ha dejado un poco y quizás retomar eso no es que se pudiera ayudar a que los asesores tengan más tiempo para aplicar esa singularidad en sus patentes excelente pregunta y que pena que por la rapidez del tiempo no lo mencioné en uno de los grupos cuando se habla de los ministerios y es que se está pensando incluso en los diferentes tipos de diaconado el diaconado litúrgico y el diaconado de servicio el diaconado que se dedica más bien a la liturgia y el de servicio es el cuidado a los pobres y toda la parte administrativa de la iglesia que se recupere y así se habla que se recupere el sentido originario de la diaconía que no era para estar celebrando la palabra o de ser como dice el papa le dijo en un discurso no son medio padre medio sacerdote son diáconos y ustedes no son medio sacerdote son diáconos el servicio la recuperación del servicio y en ese sentido también es que se implica que las mujeres pueden tener la participación también en el diaconado de servicio porque en la iglesia las que más sirven son las mujeres las iglesias están llenas de ustedes sin embargo no tienen casi ninguna función entonces por ahí empezar grandes servidoras y valiosa representación nuestra padre William bien estamos esperando la pregunta caliente de Jairo Jairo parece que se bien fue para asustarme fue para asustarme bien no yo que sé pasa sucede sucede con el sínodo algo que también tú señalaste al hablar de sínodo yo creo que el sínodo alemán ha tenido más cobertura en muchas cosas que el propio sínodo a la vez de la iglesia tú que ni muchos de los que están aquí yo sé que a la hora de hablar de sínodo piensan en todas esas cosas a veces que salieron y por eso parte del sínodo alemán y por eso parte de este encuentro para clarificar todo eso pero tú como persona como veíamos en tu hoja de vida que estudiaste en Alemania y todo eso mencionaste algo del sínodo alemán es decir y la gente también se ha confundido un poco es decir lo de los alemanes que como bien decía tú va un poquito tal vez más a prisa a la vez que nosotros es decir pero como uno poder no vamos a decir alcanzar a los alemanes o que ellos entren al camino nuestro es decir como poder poder armonizar hoy día en la mente de la gente de que el sínodo de la iglesia es ya como una especie de repercusión que ya comenzó hace tiempo en algunas iglesias sobre todo en la iglesia alemana sí con la el los sínodo las las participaciones de la iglesia en Alemania sucede en la prensa como sucede con el código penal que creen que la única ley que se va a aprobar o que no se va a aprobar es la de las tres causales y se inovidamos de todas las demás y como que nadie piensa en otra más que en esa entonces así sucede con el sínodo en la iglesia alemana sabemos los alemanes tienen es el país que mejores teólogos tienen experto en teología tradicionalmente cualquier catequista en Alemania le tiene un doctorado en teología cualquiera entonces eso lleva a que ellos piensen muy adelantado y analicen mucho por otro lado y que me acusan los alemanes si llegan a ver esto hay un dicho que de los alemanes se dice en Alemania se dice ¿por qué ponerlo fácil si se puede complicar? si ellos complican todo es un modo de ser y alemanes solamente lo entienden los alemanes ellos entienden y toda esta pregunta que hacen es porque dicen es que hay que plantearla ¿qué es lo que dice la convocatoria? tiempo de escucha y si hay tiempo de escucha ¿qué deben de hacer? escuchar y no hablar a los obispos los obispos casi ninguno hablaban hablaban lo que le llaman la federación de laicos católicos que es bastante fuerte un sindicato bastante fuerte en Alemania de católicos ellos era lo que hablaban y los obispos callaban y decían estamos escuchando y en esa escucha se recogieron las propuestas y ahora están discutiendo junto con Roma cualquier cosa posible que cosa no es posible pero que decía la prensa dijeron en una ocasión lo que tuvo más repercusión fue lo del matrimonio pareja del mismo sexo que en el sínodo alemán lo aprobaron pero no fue para como salió en el periódico de que lo iban a implementar lo aprobaron para discutirlo no para ejecutarlo porque tiene una cosa muy bien aprobar lo que se va a discutir que es lo que estamos haciendo también nosotros con esos 10 grupos se va a aprobar lo que ellos se está discutiendo lo que si es posible se apruebe entonces la iglesia alemana va claro a nivel teológico muy por delante de muchos países de muchas naciones y está caminando su curso ahora sisma, división eso no hay porque también bastantes racionalistas son de saber que un sisma no tiene ninguna repercusión para la iglesia y si queremos transformar la iglesia como el papa le dijo no necesitamos otra iglesia evangélica sino una católica y ellos en eso se acogen bueno una última preguntita y luego siéntanse libres de acercarse a Monseñor que él se queda con nosotros y ahí continuamos la sinodalidad de nuestro ejercicio lo siento es que como que el impulso me hizo levantar la mano de última por última vez yo creo que el miedo a los que quizás esos sacerdotes dominicanos esos sacerdotes dominicanos o dominicanos católicos como yo el miedo que le tienen a esto de la sinodalidad es que usted dice que la sinodalidad es una forma de pensar es una forma de ser entonces esta forma de pensar esta forma de ser atraviesa o debe de servir usted dice que no es una herramienta pero entiendo que vehicula la asunción o la la concepción de los dogmas de la iglesia a través de esta forma de ser y de pensar entonces cuando encontramos a personas como esa que usted mencionó que nacieron de relaciones poligámicas o encontramos a personas de la comunidad de las siglas o encontramos a ateos etcétera personas que prima facie no estarían conforme los dogmas de la iglesia entonces que hacemos los abrazamos lo acogemos para evangelizarlos o lo abrazamos lo acogemos o lo comprendemos para suavizar en ellos los dogmas de la iglesia porque entonces como acoger como abrazar como recibir a personas que practican la poligamia o como hacerlo a personas que son de la comunidad LGBTQ plus y más entonces quizás esa es la cuestión que no termina cuajando la sinodalidad como se integrará en los dogmas de la iglesia o es simplemente que mira yo voy a asumir esto que tengo como dogma pero lo voy a suavizar por esta forma esta nueva forma de pensar que yo tengo de acogerte y abrazarte porque entonces que hacemos con estos paganos con estos gentiles con esto que no son católicos en obra en práctica por eso se llaman temas controversiales o controvertidos por lo difícil que es entender como encajar nuestros dogmas nuestra doctrina con la realidad que está ahí es la gran dificultad que hay actualmente lo hubo también ya desde el tiempo del concilio de Nicea con todas las herejías que hubo también ahora también puede caer en herejías también de lograr conciliar una cosa con la otra pero lo que se busca es esa mayor comprensión discutirlo a ver hasta qué medida nos podemos acercar y que esas personas no se sientan discriminadas sino que a pesar de su condición hay una iglesia que lo ama que lo estima que lo quiere que no lo rechaza que están ahí a pesar de eso hay una nueva comprensión no tanto de aceptación del hecho sino de comprensión y ahí por eso es una forma de pensar de pensar no condenar inmediatamente como decía ese sacerdote su tema más son sumamente católicas él habla de santas mujeres pero tienen ese problema cultural que la cultura le decía que un hombre podía tener tres pero ya ya están con esa realidad entonces es un desafío que hasta ahora no tenemos la respuesta y estamos discerniendo buscando no dando por hecho de una vez una cosa sino pensar y el Papa dijo bueno pues formemos estos grupos de reflexión para que pensemos las posibilidades que hay que se puede hacer es difícil con este aplauso agradecemos a Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera su expertise aportes sabiduría un evento destacando la importancia de la participación activa de todos los miembros de la comunidad eclesiástica en este proceso transformador y de comprensión nos acerca a una conclusión final el profesor Richard Núñez es docente de la Escuela de Teología bienvenido bueno un poco de resumen y que recoja un poco las ideas que aquí se han presentado y se han se han dialogado voy a tratar de ser lo más breve posible porque sabemos que el contenido es bastante amplio y todo recoyendo un poco las ideas que dijo Monseñor a propósito del sínodo de la sinodalidad el concepto de sínodo ya a nosotros nos dice a donde nos dirige que es el diálogo es discernir y es decidir en función de ese discernimiento y más con la pauta que nos ha dado este sínodo de la sinodalidad la misma palabra sinodalidad a nosotros ya nos marca el camino precisamente que es caminar que es caminar juntos este sínodo trae como novedad en relación a los otros recuperar precisamente ese sentido de caminar juntos que como dijo Monseñor trae sus bondades y trae sus dificultades la pregunta de fondo ¿cómo caminar juntos? hacer sencillamente según lo que nos presentó mismo Monseñor hacer lo que nos dice el credo en la iglesia que la iglesia es una sola una iglesia una iglesia que es de raza una iglesia de pueblo una iglesia con una lengua que es una iglesia con una nación una iglesia en fin de cuentas con un solo rostro y al final algunas ideas que salieron a raíz de esto una pregunta ¿cómo influye entonces la sinodalidad en la toma de decisiones que fue una pregunta que salieron y tener sencillamente es una actitud de escucha y organismos de decisiones colegiados algo muy importante uno de los temas que presentó el Papa Juan Francisco es el aspecto de la escucha y abrazar escuchar a todos y abrazar este sínodo de la sinodalidad que no es simplemente una acción es un modo de ser es un modo de actuar es un modo de vivir y así lo plantea el Papa Francisco cuando invita a una renovación una renovación que al final de cuentas nosotros nos trae como toda renovación como toda transformación nos trae un poco de miedo y en esta línea tenemos que estar abiertos a las propuestas del sínodo entonces también aquí el Papa Francisco nos invitó en la asamblea aquí en el sínodo en la primera a tocar estos 10 temas que ya Monseñor lo presentó y de eso cuáles son los grandes desafíos que presenta la sinodalidad en este sínodo es primero nos dijo Monseñor entusiasmar al sacerdocio a los sacerdotes específicamente y otro aspecto cómo hablar el mismo lenguaje es otro desafío y ahora al final cómo conciliar la parte dogmática con las nuevas realidades que tenemos hoy en día como son los aspectos actuales como LGTB poligamia etcétera etcétera que estamos ahí y un aspecto importante que preguntó el joven Diego allá es el aporte de los jóvenes es uno de los grandes desafíos que también la iglesia siempre se ha siempre se ha propuesto la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones y en el discernimiento y aquí el gran aporte de los jóvenes que ya de hecho lo han hecho es el incluir el uso la tendencia el aporte el uso de los de las redes sociales del mundo digital como vemos que el mundo digital está arropando a toda nuestra realidad de hecho este aparatico ya es el dedo número 11 que tenemos nosotros o la mano número 3 como quiera que lo tomemos y como vemos que la tendencia digital que son tendencias efímeras muchas veces son cosas muy buenas por eso no duran a veces duran las las que son hasta media banales como son amores wei 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 amores que matan que todo eso está pegado ahora pero otros aspectos más profundos son lo que no lo que no toman a raigo en la juventud y el otro aporte importante de los jóvenes es el trabajo en las parroquias en los grupos juveniles que llevan una vida de testimonio entonces al final de cuenta la diferencia o novedad en este sínodo a diferencia de los demás es la variedad de los actores que tenemos en la actualidad en este sínodo están participando muchas mujeres muchos jóvenes y ellos desde la visión y desde la cultura están aportando la novedad responder a nuevas cuestiones que atacan los valores que atacan la familia que atacan una serie de estructuras que son las que han marcado el caminar de nosotros como iglesia y como humanidad en sí vendrán cambios rápidos al final del sínodo hay pasos que se van dando hay pasos que se están dando hay situaciones que se van discerniendo pero se vislumbran cambios a largo plazo ahora se dan pasos que se ven poquito a poco pero la matita que se sembró la semillita que se sembró está creciendo pero está creciendo al final de cuentas bueno en síntesis recogemos esto el sínodo nos invita a hacer iglesia a hacer una sola iglesia a tener un mismo lenguaje a tener un mismo actuar dentro de nuestra diversidad porque no es que somos robot que vamos a hacer lo mismo todo 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 sino que dentro de nuestra diversidad estamos sencillamente aportando y desarrollando y siendo una sola iglesia una sola fe y un solo bautismo un solo todo en síntesis es todo esto gracias un modo de ser actuar y vivir agradecemos este valioso resumen de los aportes de nuestro panelista y así concluye el panel sinodalidad y sinodo los nuevos caminos de la iglesia agradecemos a todos su presencia y participación su sintonía a través de nuestra transmisión en vivo y continuamos el espacio de diálogo acercándonos y continuando la sinodalidad como un estilo de vida y con este aplauso les decimos hasta pronto gracias agradecemos a la escuela de teología de la pontificia universidad católica madre maestra por invitarnos a este conversatorio con monseñor ramón alfredo de la cruz valdera y bueno el propio monseñor nos da unas palabras finales de ánimo para rezar por este sinodo y por su participación adelante monseñor queridos hermanos y hermanas soy monseñor alfredo de la cruz obispo de san francisco macorris y delegado por la conferencia episcopal para la participación el sino de la sinodalidad en este sentido quiero animar a cada uno de ustedes a participar de las reflexiones en nuestras parroquias en los centros educativos en nuestras plazas de trabajo porque necesitamos seguir fomentando una iglesia sinodal tal como el papa francisco nos invita una iglesia que escucha una iglesia que acoge una iglesia que abraza a los medios de comunicación también católicos seguir difundiendo como hasta ahora lo han hecho todo este gran acontecimiento de la iglesia universal desde la ciudad del vaticano aquí participando en el sino de la sinodalidad mis saludos para todos mis hermanos y hermanas de la república dominicana estamos muy contentos de participar aquí en este gran sino que es un acontecimiento de fe un acontecimiento de la iglesia durante estos días primero los dos días primero fueron de retiro y ya desde ayer estamos trabajando en la temática propia del sinodo hoy ya estuvimos en los grupos menores dialogando sobre los puntos principales que después al final se votarán para que salga un documento que será presentado al santo padre y él ya sabrá lo que hará con ese documento y será de mucho fruto confiemos mucho en el espíritu santo de que de este sino de la sinodalidad la iglesia seguirá creciendo será una iglesia más a la escucha más a esa escucha del espíritu santo y sobre todo la participación de todos los bautizados bendiciones desde roma para república dominicana queridos hermanos y hermanas de nuestra república dominicana desde laura del sino aquí en el vaticano les envío mis saludos y bendiciones hoy en esta fin de semana ya que concluye esta semana estamos hablando sobre el discernimiento la transparencia en la iglesia estoy muy esperanzado de que van a salir muy buenas conclusiones que van a ayudar a esta iglesia sinodal a la cual nos invita el papa francisco una iglesia transparente una iglesia que busca discernir la voz de dios a través del pueblo de la comunidad cristiana y escuchar esa voz también en el momento de la historia que es hoy y siempre bendiciones para todos gracias monseñor oraremos mucho por usted y también por la participación que tendrá en esa segunda sesión y que bueno esperamos que los temas que han sido llevados en esta consulta que hemos hecho aquí en el país pues también puedan rendir su fruto en esta segunda asamblea finalmente las palabras de despedida del padre William Arias en esta escuela de teología de la universidad pontificia madre y maestra adelante padre en nombre de la escuela de teología de esta pontificia universidad católica madre y maestra agradecemos a todos los medios que se han hecho presentes para divulgar es decir esta diríamos esta joya de exposición sobre el sínodo de la sinodalidad que nos ha hecho monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera así que agradecemos y que estas ideas estos conocimientos suyos estas expresiones suyas verdaderamente nos lleven a nosotros a ser conscientes de este nuevo proyecto más que proyecto de este nuevo caminar de la iglesia que es precisamente la sinodalidad señores bendiga concluimos concluimos de la segunda sesión este es un momento especial de la iglesia en el que con el papa francisco con los representantes de cada conferencia episcopal de cada país y también pues con muchos laicos jóvenes consagradas mujeres evangelizadores digitales pues harán posible ver cómo será la iglesia que continuará en este siglo 21 este es un encuentro especial que hemos cubierto aquí en la pontificia universidad católica madre maestra como también una producción de formación y enseñanza de parte de nuestros medios de televida el canal de la familia promesa de merecer en la ciudad de nueva york luz divina tv en santiago inmaculada tv en la ciudad de atlanta gracias por estar ahí haber escuchado todo esto nos encontraremos en otro espacio de iglesia en salida soy Giovanni Crawinkel bendiciones para todos ustedes de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad